Ya, ya, ya solo poncha ya que mar en mi nube Que me gusta despegar, siempre voy a volar Y no quiero bajar de esta nube, la que me acabo de trepar Así que si, dice, me gusta fumar la marihuana Porque me relaja cualquier día de la semana Me gusta porque puedo andar en modo relax Y si eres gustoso, pues fúmale al wax Sigo aquí y sin compromiso, mis pies en el piso En la calle deslizo, todo el brillo que me sobra Y el golmillo que lo prendí en la calle desde pie morrillo Fui bien vivillo, agradecido con el que da la mano No son de sangre, pero son hermanos Los que te acompañan contigo hasta el final No importa el obstáculo, está listo pa' afrontar Se queda pase lo que pase Me ando secando, así que pásame el envase Mis rimas son balas que no van a pararse Y si hay un pedo, pues me aviento De kamikaze De kamikaze Rimas que no van a pararse Que no van a pararse 3-3-4, güey 3-3-4, güey En una avioneta elevada El peligro se conecta En la madrugada Sigo en la banqueta En el todo nada Con la quijada trabada Los pedradones van para tu cara Así que no pida paro Solo apunto y disparo Yo no me comparo Como después exhalo Me conocen por muy atrabancado Me aguanto las lágrimas Como los soldados En los que confío Son contados con los dedos Hay nueva versión De los años pasados Andando en el ruedo O hasta la fecha Aquí está el último Va y se se aprovecha Mejor rola Pa' la derecha Me fumo hasta la cosecha Aunque con mala facha Comprendan lo que hacemos Si es de poca ciencia GWS siempre tendrá Nuestra presencia Tú decides Si te cuadras Saber que nada es eterno Y tus propios errores Los cargas Me dicen que me quiere Pero después me da larga ¿A qué le jugamos? Si no es tiro al blanco Hasta los que se crean Más pirata Les hunde el barco Están to' loca barco Pero nunca me quito Estaba quieto Pero ya voy de carrito No me precipito A la hora de tomar decisiones De a día Hace rato estoy drogado Pintando con aerosoles Donde te juntas Te tenemos vigilado Hijo de puta El hombre es la Martina Escolona Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta